Esto, entonces ustedes empiezan a grabar, ¿listo? ¿Listo? ¿Usted va? ¿No hay chaves? ¡Ay! ¿No hay chaves? ¿Hace lo que hayan? ¿Puede hermano? ¿Puede hermano? ¿Puede hermano? ¿Dónde? ¿Vale? Sí. ¿Tú alguien? No, no. ¿Se han tomado el puente? ¿Puede hermano? ¿Puedes hermano? ¿Puede hermano? ¿Ah!! ¿Puede hermano? ¿Usted es tu momento? ¿Ale? ¿Puede hermano? ¿Ale? No se va a llenar, no se va a llenar, no se va a llenar. No se va a llenar, no se va a llenar, no se va a llenar. No se va a llenar, no se va a llenar, no se va a llenar. No se va a llenar, no se va a llenar. Haré caja en 10 minutos. Gracias por ver el video.